Este sábado, Dado es un mentiroso. Dicen que allá adentro usted tiene chavitos robados. Y que los pone a chambear. Pedro no los abandonará. ¿Dónde están mis niños? Algo impresionante ocurrirá. Nuestro padre está con nosotros. Y la magia surtirá efecto. Tenía razón. Si hay ángeles en la guarda. En el maratón de Navidad Sin Fin. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.